Venimos a sembrar un arbolito de aguacate, según es aguacate mantequilla. Hace como dos años aproximadamente sembré un aguacate allá atrás de esa banquita que está acá. Pero descubrimos que lo están agarrando como campo de fútbol este espacio, este de acá. Entonces optamos por ya no sembrarlo porque si no los niños ya no jugarían ahí. Y en la cancha juegan niños de una edad un poco más grandecita. Entonces la única opción que vi es que lo sembremos acá, en la parte de afuera, al lado del limón. Entonces el arbolito de guanábana, se ve muy bonito. A ver si alcanzo a verlo porque con la luz del sol no logro. Ahí está el arbolito de guanábana. Y por acá se ve el manguito ataúrfos. Ahí más o menos se ve. No tiene mucho, como decirle, mucho tiempo. No crece, ya lleva tres años y sigue igual de enano, no importa. El chiste es que acá afuera están los, este es el arbolito que sembramos de limón. Que es este. Y miren, bien bonito viene. Ojalá ya floree porque las arrieras sí se han ensañado con este árbol. Miren, qué gran hueco. Ahí se ven las hormigas. Pero no le veo florecitas. Nada de florecitas. Lo importante es que tiene hojas bien hermosas. Y aquí está el de muralla que les digo. Lo voy a poner así. Pues este es el arbolito de muralla. Para este tiempo este arbolito ya tenía un montón de florecitas. Sí, pues, ¿sabes qué? Pero como las arrieras el anjo. Aquí encontramos el de las cosas. Ajá. Se va mucho de este. Veneno para hacer. Ahí ya. Este es ahorita el arbolito de aguacate que es este. Vamos a sembrar acá. Ojalá y se logre porque de nueve árboles que sembramos hace, algunos hace tres años y otros hace dos años, tres murieron. Entonces seis se salvaron. Este sería el séptimo que ojalá y sí, sí se logre. No importa. Se me dice que por eso no desarrollan bien. Pues sí, los arbolitos que se sembran en el canelo, eso sí porque es tierra de vega. Sí. Por eso es que esto les está costando tanto crecer porque la tierra es puro caliche. Y sí, es un poco... ¿Ahí? Ajá, ahí. ¿Qué es lo que hay? Por eso es morón ahí. Este arbolito, miren, mi esposo lo está sembrando. Ahí. Qué chido. Hoy, ¿qué fecha es 13 de qué? De junio de 2021. Entonces le echamos la bendición a este arbolito para que crezca bonito, hermoso, pero sobre todo, aunque tarde 15 años, pero que viva, que lo logre. Y como les decía, de nueve árboles que sembramos, seis se crecieron bonito y tres se secaron. Así que se secó uno de mango, no recuerdo qué mango era, uno de aguacate y uno de chico zapote. ¿Y este lago? Sí. Se seca. Échale otro poquitito más de tierra encima, que no está muy al aire. Y ponle alguna piedrita, algo para que se enderece. Endereza lo tantito de este lado. Y de los arbolitos que se salvaron fue un mango bola, o yo le digo mango manzana, no sé cómo se llama en realidad. Un mango atabulfo, uno de guanábana, dos de limón y uno de muralla, que es el único que no es frutal. Y ahorita estamos sembrando este, que es uno de aguacate mantequilla. Todos, todos los arbolitos los hemos comprado en Berriozabal. Entonces esperamos que este lo logre. Entonces yo me despido, esperando que todo salga hermoso como los demás árboles. Llevamos tres años cuidándolos. Y esperemos que den frutos y venga la gente y lo disfrute, lo corte, lo coma. Pero sobre todo que se desarrollen y que den oxígeno. Que ese es en realidad el objetivo, ¿verdad? Nos vemos. Gracias. Gracias.